DJ RANILO Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti amor Estoy esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti amor Esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo tu notra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad DJ Verdad Nilo Nilo Más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que cuáles de aquellos Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Y entonces vas a ver DJ Danilo Danilo Amor Y entonces llorarás Y de mí Me acordarás Que solo estoy aquí Que me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Y si no será Me está sufriendo Mi corazón Me está sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Que difícil es vivir Sin ti Reconozco Que eres parte Dicha de mí Yo ya no sé Ni qué pensar Ni si te debo Perdonar Qué difícil es Vivir sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir Que difícil es vivir En la penumbra de la habitación Sube tantas veces Y si no será Y si no será Te están sufriendo Mi corazón Te están sufriendo Por tu traición Porque tú, solo tú, dirás a mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti 101.3 Extremo Mix Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Que a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Con el corazón destrozado Con el corazón destrozado Al que todos me llaman anciano Olvidé el amor que sufría por mí Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Danilo 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 Dale moreno que profumo a su legote Dale más fino, dale a su legote Mixiendo en vivo ¡Suscríbete al canal!